Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, el día de hoy quiero mostrarles esta preciosa crápsula que muchos la llaman las orejas de chue, otros la llaman las trompas de elefante. El día de hoy quiero contarles de una manera muy fácil cómo podemos cultivar esta planta, cómo la podemos propagar, así que espero que se queden hasta el final. Y para los que les gusta la decoración, tengo mi segundo canal que se llama María Pía en Casa, así que las que se quieran suscribir, por allá las espero. Así que disfrutemos aquí en la sala cuna de María Pía, aquí en el jardín, para que podamos de una manera muy sencilla aprender a cómo cultivar estas preciosas plantas. Bueno, hoy quiero hablarles de esta crápsula preciosa, deditos de elefante, orejas de chue, es preciosa. Podemos observar acá que ellas son tan fáciles, mire esa hermosura, parece un arbolito y también tiene como la imagen de que fuera una planta del mar. Así que es muy fácil de criar esta crápsula. Aquí lo más importante es que ella tenga buen sol, que cuando nosotros compremos una planta, una crápsula de estas, evitemos rociarla en mínimo unos 10 días y tratar de dejarla donde le dé solecito, porque posiblemente esta planta venga sin raíz. Entonces, cuando compremos una planta de estas, es tan fácil que prenda, simplemente con nosotros arrancarle un dedito de estos, con cuidado, porque mire, a mí se me partió esta y me dio mucho pesar, ya no nos sirve. Aquí la desprendí total esta otra y se debe desprender bien de todo el cogótico y con esto lo que nosotros hacemos es colocarla por encima de la tierra, así, simplemente una gotica y le vamos a echar agua a los 10 días. A los 10 días empezamos a rociarle muy poquita agua porque ese es uno de los éxitos para que esta planta crezca. No hay que enterrarla, sino simplemente por encima colocamos un dedito de estos y en 10 días ya ella empieza a dar raíz y en unos 20, 25 días ya empieza a salirle hojita. Si nos damos cuenta, en el centro tiene color verde claro, que es que está creciendo, mire, estas están sembradas hace un mes y mírelas como están. Ella se propaga muy fácil por esqueje y por hojita. Miren nuestros arreglos como se ve de bella con otras suculentas como se ve de preciosa. Aquí la podemos observar en este otro arreglo que hicimos y los invito a que hagan colección de esta planta. Los cuidados, cada 8 días, ya después de que la tenga, cada 8 días le podemos echar agua, tener sol abundante. Y unas personas dicen que echarle poquita agua, pero el consejo mío es cada 8 días echarle poquita, no tanta, pero sí que se refresque la planta y que tenga sol abundante. Al tener sol abundante, las punticas de su trompita van a ser rojas, pero esta también la podemos dejar dentro de nuestra casa y va a coger un color verde precioso. Así que espero que les haya gustado estar aquí en la sala cuna de María Pía, aquí en el jardín de María Pía, mirando estas preciosas cráxulas. Así que nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por ser parte de esta familia de El Jardín de María Pía.